Hay una transferencia de recursos muy fuerte de la clase media y de las clases de menos recursos, las clases más poderosas. Eso hace que estemos viviendo un momento difícil, duro, crisis, crisis muy profunda, que bueno, nos afecta, en este caso, en el caso de los compañeros de EPEC, fuertemente, a partir de que hay un ataque del gobierno y de la empresa en contra del convenio colectivo de trabajo, de los derechos de los compañeros, y parecería que los trabajadores somos responsables de esta situación de crisis, muy lejos de eso. Nosotros entendemos que un convenio colectivo de trabajo, los derechos que nosotros tenemos, que nos costó años de lucha conseguir, no son el problema que puede tener una empresa como EPEC. Hay otro tipo de problemas que son mucho más graves, pero se empieza por... siempre el hilo se corta por lo más fino, y lo más fino somos, lamentablemente, nosotros, los laburantes, los trabajadores. Pero bueno, eso hace que, evidentemente, estemos en un momento donde, particularmente, tenemos que estar muy unidos, más allá de los sectores que seamos, el sindicato tiene diversos sectores, el sindicato es muy amplio, el sindicato tiene compañeros de EPEC, de 200 cooperativas, de Transener, de la central nuclear, de Agreco, de Seco, de Zule, de Generador de Córdoba, de Soenergi. O sea que hay una diversidad de empresas en la cual tenemos jurisdicción, lo que lo hace un sindicato, un gremio bastante complejo para conducirlo, ¿no? Porque, bueno, tenemos diversidad de problemas. Tener casi 200 cooperativas en nuestra jurisdicción, tenemos 200 problemas diferentes, ¿no? Eso hace que el grupo que está en el Consejo Directivo tenga una tarea muy fuerte, una tarea permanente. Y bueno, el mal se nota más en esta época de crisis, ¿no? En estos últimos días ha sido trabajar permanentemente en lo complejo que ha sido este conflicto que estamos atravesando con EPEC. Ahora hemos entrado en un impas que no significa que se haya solucionado.